bueno pues entonces aquí están ya comprando lo que es medicina creo yo ahí tenemos a que van a comprar aquí que hay la medicina medicina a la leche pero ahí están comprando pueden ver ahí está ya comprando las cosas está apoyando a kelly en estos momentos se le agradece mucho también a ella verdad por el apoyo que le está dando aquí anda la nora va que no ha llorado verdad que no se le quedó el nombre de la leche pero ya van y la que no ya betty como estamos ya metió al 100 hambre tiene tienes un mero mero va y le va a dar carne para asar ella mero que anda feliz aquí como con keilin algo así anda feliz que dice teco? el libro me esta enseñando y eso? bien blanco osea que fue a una consulta con el patrón si es cierto si es cierto si es cierto no la mamá ya lo haces si es cierto si es cierto si es cierto si es cierto Ahí viene Kaylin ya Sí amigo yo medio escuché pues de que Kaylin parece que tiene diarrea Y están comprando algo para lo que es verdad Y algo así escuché que ayer de noche se puso algo mal Y ella por eso anda viendo unos medicamentos acá para comprárselos de una vez Creo que hasta Kaylin ya vino de... ya acababa de ir al sanitario Y se viene a ver yo, se viene a ver yo, no se coja mamá Para ir a comer algo? Ah va Entonces sigo que nos fueran a pedir uno para... ¿Cuántos somos? Hay que contar cuántos somos Uno de a dieciocho que salió por cámara Ah doble Ah ya Unce Va entonces hay que contar Unce 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 Para todos No sé si usted quiere llevar para usted Pero si no sería bien Porque si no se va a desperdiciar la comida allá digo yo O sea de que Wilder mandó un mensaje en el grupo De que ya había comida allá Ah Si a mi también yo le llamé y tengo mucha vida allá Entonces como guárdalo usted y cuando... no sé que usted dé la oportunidad pues Si eh Lo compra ahora si no dígale allá que hay otra ocasión por favor Porque también está haciendo gastos con nosotros Dígale que es mucha gracia pero allá hay comida Ah pues No es por despreciarlo pero... Yo no sé dónde usted es porque usted no Pues ahí es Sí Porque mandaron un mensaje en el grupo de que Wilder B ha llevado comida Ah Ajá Para todo dijo Para nada Pero si la voy a comer O quiere comer usted Para comer O tal vez ella quiere comer No quiere comer Ah Ah va Ah va Ah Ya llegamos Acá donde Kaylin Miren lo que se fue a comprar Ya eso fue todo lo... Lo bastante que... Una gran despensa ¿Ah? Gracias a Elco Candles de Australia ¿Cómo? Gracias a Elco Candles Ajá Es... Es... La marca de una mini empresaria en Australia en Sidney También agradecemos al Team Tesco Pero eso... Va a ser un próximo video porque tengo que tener... Sorry por la vestimenta Ah... Y agradecí a la iglesia de todos los pastores de Fiji en Sidney de Australia Y aquí volviendo a la misión Ah... Ya 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 ya... Bueno también ahí les agradecemos a... Al grupo a que... Acaba de mencionar eh... Y pues... Acá está Kaylin... Ya que pues ahorita... Ahí viene... La Erika... Prácticamente todo esto fue lo que... Se... Hizo la gran despensa... Y... Ahí vamos... Venimos para acá porque ahí hay música... Es cierto... Cuidado y permiso... Ahí está mira... Ah... Te voy a comprar todo miren... Fueron pues... Muchos... Muchos... Ah... Me falta uno... Jejeje... Le faltó uno... Se queda pendiente Aroldo... ¿Qué le puedo traer mañana? Mañana... Sí... Mañana te lo puedo traer... ¿Cómo mañana Aroldo? Hay que esperar... Disculpame... Con todo malo... Vente... Vente... Vamos a ver... Ven... 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 Vamos a ver algo que no te pongas por ahí... Jejeje... Ay... Te lo puedo... Jejeje... Jeje... Jeje... A esta te la van a arreglar... Te van a arreglar... Tu muñeca... Con su carretilla... Con su carretilla... Ah... Aquí puedes poner... El candy... Ahí está... Yo hasta muda... Me quedé de... Estas cosas... Este fue... De una... Eh... Más que todo... De una iglesia... Dice... Y un grupo... Que recaudaron ellos también... Dice... Ahorita... Me lo dijo... Yo no sabía nada... Ah... Ajá... Muchísimas gracias... Ahí... A ella... Y a... A su... 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 De tanto andar ahí... Comprando y todo... Se le olvida a uno... Entonces ahorita pues... Eh... Acá estamos... Ya pues... Acá agradeciendo... A... A... A ella también... Va... Que... Está acá... Tanto emocionalmente... Como económicamente... Pues... Y pues... Yo creo que... Que... Le va a agradecer... A ella... Fíjate que es un... Un grupo también... De que... Les... Aportaron también... Y... De una iglesia... Estaba comentando ella... Entonces... A mí no se me quedó... Como... El... 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 ¿Verdad? C tempo... Candels... Es una... Microempresaria... Que hace velas... En Sidney y Australia... Se llama Daniela... Uh... Y... Los pastores de la iglesia... Pastores de Figuí... Ellos... el son... No dentro de Australia... Viven en Australia... Pero son de la iglesia... Because entonces... La iglesia de Figuí... En Sidney Australia... súper bendita vida... Parco David y el pastor Charlie... Me agradecidas... Y aquí estamos... Ayattimos... Como viene... Tómame... Yo también le doy las gracias a ellos... Sí. Y que Dios me los bendiga allá donde ellos se encuentran y que les multiplique la ayuda. Y a usted también muchísima. No, yo feliz. Y bueno, muy contenta, muy agradecida del recibimiento. Y bueno, para la familia ya, les amo. Los he hecho de menos. Cuídense. Saben que soy muy apegada a ustedes, pero estoy bien. Gracias al Señor. Hay personas muy hermosas en el lado mío, no lo esperaba. Y como les comenté, gracias, gracias a Dios primero. Sí, es cierto. Y aquí estoy con Kei. Y se les dio la dicha de venir a conocerla en persona también. Los chicos me han llevado, ayer estuvieron en el aeropuerto hasta muy tarde. Llegamos a las 2 de la mañana y ahora, bueno, me compran, qué sé yo. Sorry, gracias. Bueno, entonces, este... Vamos a dejarla, pasan feliz tarde. Entonces nos vamos a retirar, ahí para que descanse. Muchas gracias, muchísimas gracias. Adiós. De nada, vieron, cualquier cosa no se llama ahí. Es cierto. Yo soy el número, cariño. Ajá, ¿está bien? Muchas gracias. Cualquier cosa nos avisa. Sí, y a ustedes llame también. Ahí para que descansen también, para que descansen un rato. Y nos vemos. Gracias, cuídense. Gracias. Nosotros nos vamos a retirar porque ya tenemos que ir a almorzar. Ahorita vamos a ir a almorzar también. No, o sea, más que todo. Ajá. Vamos a ir a comer. Sí, es cierto. Entonces, nos vemos hasta la próxima o en el siguiente video. Y saluditos. Bendiciones. Bendiciones.